Dedos para abajo, parejitos. Uno, dos, tres. Esta es una laguna, viene y a patos hay que nadan muy bonito diciendo cua, cua, cua. Cuara, cua, 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 cua. Cuacuara, cua, 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 cua. ¿Me sigamos? Cuacuara, cuacuara. Pero acuérdense, puede ser mucho. Vamos a ir, ahí es. Pero vamos. Uno, dos, tres. Es el mirador. Aquí en la esquina comienzan unos escalones. Hay que subir los 160 y llegamos al mirador. Muy cerquita estamos, pero muy pesada la subida. Se ha calabrado mucho el tanto escalón. Mejor vamos a ir en el tranvía. Cuando lleguemos al mirador, vamos a ver una palmera. Está roja. Va a ser la referencia. Y atrás de la palmera estuvimos cerquita los lavaderos de ese mirador turístico. Todo eso de amarillo arriba es la casa de la cultura. Allá vienen niñas y niños a estudiar danza, música, solfeo. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ver. No tengo trono ni reina. Ni nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. ¡Aplausos, aplausos!